Hola que tal familia, bienvenidos al canal y hoy tenemos aquí un tema espectacular porque vamos a hablar de Nintendo Wii una consola que a pesar de ser de las más vendidas de la historia de Nintendo en un primer momento yo creo que buena parte de la comunidad de jugadores la vio con cierto recelo porque parecía como que el catálogo tenía un enfoque para un público pues no sé si decir más infantil, más jovencito no convenció mucho de inicio, de hecho a mí mismo también Wii al principio me parecía una consola pues que a lo mejor no tenía mucho atractivo en cuanto a lo que es el catálogo de juegos precisamente aquí vamos a hablar en el vídeo de hoy de los muy buenos juegos que terminó teniendo el catálogo Wii que es un catálogo que a día de hoy se conoce pero yo creo que no tanto como el de otras máquinas Nintendo por lo menos en ciertos juegos, que me hablamos de las sagas first party de Nintendo pues sí si son de otros desarrolladores yo creo que son un poquito más tapados así que yo creo que el vídeo va a merecer la pena vamos a hablar aquí de bastantes juegos, he elegido 10 un poquito así al azar, un poco de todo, de todos los géneros para que haya para todos los gustos así que empezamos con ello vamos al tema y vamos a empezar fuerte precisamente desmintiendo un poco ese concepto de que la máquina estaba pensada para un público muy joven Donkey Kong Country Returns todos conocéis la saga Donkey Kong Country de los tiempos de Super Nintendo eso está clarísimo bueno este juego fue un poco como el resurgir de la saga como la vuelta a los orígenes de Donkey Kong Country y lo primero de todo hay que decir que es un juego complicado o sea es un juego de plataformas con secciones bastante jodidas esto es lo primero que hay que decir o sea este no es un juego pensado ni muchísimo menos para un público joven o para un público infantil o para un público que no conozca por ejemplo los clásicos de hecho se respetaron muchas cosas sobre todo de los originales como digo se respetaron pues varios movimientos incluso de Donkey Kong pues el movimiento de rodar, el movimiento de atacar en el suelo el movimiento de yo que sé de coger un barril o sea muchas de las mecánicas y de los movimientos clásicos están aquí por supuesto a nivel gráfico hay un salto grande creo que aquí Nintendo puso muchísimo empeño en poder sacar adelante este juego y como digo la parte de la dificultad que está ahí desde luego hay algunas zonas no me acuerdo muy bien pero por ejemplo había una zona que recuerdo que ponían como unas trampas era así como una zona de fósiles con trampas y tal que era complicada luego también por supuesto tienes enemigos duros en varias partes del juego no sé, más allá de que a nivel visual creo que es un juego que ya también llama muchísimo la atención que por cierto a nivel visual quiero comentar que luego hay una continuación que es Tropical Freeze para Wii U que también me parece que luego sale una versión para si no me equivoco para Switch hace no muchos años pero Tropical Freeze lo que fue la secuela de alguna forma para Wii U pues también te plantea un juego exigente con secciones de plataformeo en las que tienes que ser muy pero que muy preciso seguramente hay que reintentar en varios niveles para poder progresar sí que es verdad que en este retar es un detalle que quería comentaros también que me acuerdo ahora es que podías como comprar pues no sé corazones, vidas para que fuese un poquito más accesible en algunos momentos del juego pero vamos, lo que es la experiencia en general creo que es dura y creo que esto mucha gente lo agradeció porque precisamente iban buscando este tipo de juego no sabemos si en un futuro volverá a ver un juego de Donkey Kong Country pues con el planteamiento que tuvo este la verdad es que no lo sabemos pero en fin bueno, hablando de juegos que tampoco son para niños o que tampoco son para un público infantil joder, fíjate lo que tenemos aquí Xenoblade Chronicles esto es una pasada juego de Monolith que es gente que ya tenía experiencia haciendo RPGs pero yo creo que aquí saltaron de nivel o sea, esta gente había hecho Shinosaga por ejemplo en los tiempos de Playstation 2 habían hecho Batenkaitos también lo habían hecho ellos que son juegos tochos son juegos bastante gordos pero yo creo que Xenoblade Chronicles es otra dimensión o sea, creo que es otro nivel de juego es una historia además bueno, como basada en dos dioses en dos titanes está Bionis y Mekonis entonces como que los habitantes en estos titanes viven dos civilizaciones entonces los habitantes de cada una de las respectivas civilizaciones de los titanes están en guerra permanente ¿vale? esa es un poco la historia que tampoco tiene mayor importancia si la tiene pero me refiero que luego lo que es el desarrollo de la partida te da lo mismo que estés en un titán o no la cuestión es que la sensación que da el juego es de que está trabajado con muchísimo cariño con mucho esfuerzo es un juego que tiene secciones en las que el mapeado es tan grande y esto no solo me pasó con Chronicles sino también con Chronicles X en Wii U que te da la sensación de estar en un MMO o sea, es tan grande el mapa hay tantas cosas por hacer que te da la sensación un poco de estar en un MMO RPG a nivel de detalle que os comentaba que se nota el cariño se nota el esfuerzo que pusieron en este juego por ejemplo pues tú tienes tu grupo de personajes que bueno pues vas desarrollando la partida pusieron como un sistema de afinidad entre los personajes seguramente para que no te acomodases lo típico que nos pasa a todos que tienes un personaje de daño un tanque y un hechicero y ya con esos tres vas hasta el fin del mundo dependiendo del juego el tamaño del grupo pero a lo que veis aquí metieron un sistema de afinidades para forzarte de alguna forma a no jugar siempre con el mismo equipo y eso mola vas moviendo el grupo mucho nada lo que quería decir eso a nivel de detalle que por ejemplo hay muchos NPCs del juego pues yo que sé tío que te cuentan su historia te cuentan su vida te cuentan su historia su vida muchos de ellos tienen por supuesto misiones secundarias que puedes hacer o no pero a lo que me refiero es a que prácticamente cualquier NPC del juego te tira una línea de diálogo que te aporta algo te aporta información y yo creo que eso es una cosa chulísima realmente así que un RPG imprescindible tiene también versión definitiva como sabéis en Switch recomendable si no lo conocéis ya en la versión que más os apetezca pero bueno vamos con esto esto es que esto es que que puedo decir es que es que es que que puedo decir aquí Dead Space Extraction esto es el origen de la saga esto es previo lo que es la historia de este juego es previa al primer Dead Space y de alguna forma pues como que ves el origen de todo lo que pasa después en la saga a nivel de mecánica a nivel de gameplay no tiene nada que ver porque esto es un shooter on rails entonces esto se va jugando el juego es como que te va dirigiendo lo que es el movimiento y tal va dirigido es verdad que tú te puedes mover que puedes mirar a los lados y tal pero como que el juego te va moviendo vas avanzando a medida que el juego quiere y lo que si vas es disparando tú tienes el puntero para ir disparando a lo que te aparece en pantalla cosas positivas de este juego pues bueno pues que añade un poco de historia un poco de contexto a lo que es el universo Dead Space que a mí me gusta muchísimo por cierto la saga con lo cual por esa parte tiene muy buen valor y luego también pues que manejas a diferentes personajes o sea el juego se hace muy ameno porque además de que la atmósfera está muy bien conseguida y por supuesto hay momentos de llevarte algún que otro susto porque si no no sería Dead Space pero tienes diferentes personajes entonces vas moviéndote vas avanzando a lo largo de las historias de diferentes personajes y vas viendo un poco cómo se originó todo el incidente todo el incidente que luego desembocó en la saga que todos conocéis y en fin yo creo que es un juego que le añade le añade como digo buena información buena historia al universo Dead Space vamos ahora con otra cosa totalmente diferente estoy intentando variar mucho juegos fijaos en esto de aquí Godlip Pinball Classics esto es un recopilatorio de mesas de pinball muy bien conseguido hay otro en Wii que es el de Williams he elegido este pues mira del de Williams creo que he hablado en alguna ocasión así que te voy a hablar del de Godlip este tiene bueno pues una selección de mesas que está muy bien sobre todo hay dos que me encantan una sería Black Hole que es una máquina me parece que es de no sé si es de finales de los 70 o del 80 algo así pero vamos es una máquina que tiene más de 40 años ya y que mola mucho porque tiene un playfield invertido en la parte central que está genial o sea es una máquina súper original por ese playfield que tiene en miniatura en el centro de la mesa además es una mesa muy grande lo que es el campo de juego y me gusta también mucho en la versión específicamente en la versión específicamente de Wii me gusta mucho por una máquina que tiene una máquina muy antigua de los años 70 esta sí que se llama Big Shot que es como con bolas de billar y lo que haces en esta máquina es ir en orden haciendo las rayadas o las lisas le das a todos los a todas las casillas para una clase u otra y terminas yendo a la bola número 8 es una máquina pues de hacer puntos no tienes tanto esto típico de los multiball en máquinas mucho más avanzadas pero es una pasada y sobre todo es una pasada con el control del Wiimote y el Nunchuk que es como que controlas totalmente o sea haces el toque y la máquina responde de maravilla creo que es un juego en el que está muy bien conseguido y es una cosa que quería comentar que es que en esta época muchísimos desarrolladores le pusieron empeño al sistema de control de los juegos era como no te digo que fuese algo obligatorio pero como que muchos desarrolladores querían justificar querían justificar los lanzamientos en Wii pues añadiendo ciertas cosillas en el sistema de control que añadiesen un extra joder pues este juego este recopilatorio de máquinas lo consiguió muy pero que muy bien para mí lo consiguió muy bien vamos a hablar de un juego que me parece que es muy importante dentro de la saga del personaje dentro de Sonic para mí Sonic Colors fue el punto de inflexión sabemos que Sonic tenemos todos clarísimo que tenemos la etapa clásica con los juegos de 16 bits luego tenemos más adelante así como juegos destacables me refiero tenemos luego como referencia a los Sonic Adventure pero de ahí después de Sonic Adventure 1 y 2 creo que hubo una racha de varios años de muchos años de hecho en los cuales el personaje no aportó nada o sea prácticamente todos los juegos que hay a posteriori de Adventure son juegos de puro relleno yo creo que intentando exprimir la licencia y el personaje para hacer caja ni más ni menos entonces yo creo que Sonic Colors fue el primer brote verde que hubo con Sonic en mucho tiempo que luego más adelante al poquito salió Generations más adelante salieron también otros juegos que fueron sentando las bases y por ejemplo pues también tenemos ahí hace unos cuantos años Sonic Mania que creo que es un imprescindible y en fin que quiero decir que Sonic Colors fue el punto de inflexión a partir del cual empezó a remontar de nuevo el personaje es un juego que es muy chulo a nivel visual es un juego diría que mágico a nivel visual pero tiene también una cosita que está muy bien y que le da mucha rejugabilidad que son los Wisps que eran como unos compañeros de diferentes colores con diferentes habilidades que te iban acompañando en la aventura y que te servían por ejemplo a nivel rejugabilidad que es lo que quería comentar por ejemplo una vez que habías jugado podías rejugar ciertas zonas ya que gracias a esos Wisps a las diferentes habilidades podías hacer unas combinaciones diferentes y acceder a otras zonas o sea tenía bastantes secretillos del juego muy buen valor realmente o sea tanto por la parte visual como por la parte jugable que era esa mezcla de 2D 3D que creo que le quedaba muy bien a este juego y que luego también se siguió como digo en Generations por la parte de los Wisps como digo tenían varias habilidades y que fueron una novedad total de este juego y que por cierto luego a posteriori no se han utilizado como yo pensaba que se iban a utilizar en la saga porque realmente tenían buenas posibilidades así que en fin ese es un poco el resumen de Sonic Colors buen juego recomendable recomendable también esto claro si estamos hablando de plataforma no podemos pasar por alto Super Mario Galaxy fíjate fíjate que a mi me gusta mucho Sunshine en Gamecube Super Mario Sunshine pero es cierto que Galaxy corrigió algunos de los problemas que a mi no me importan pero mucha gente no le gusta de Sunshine no le gusta la cámara que más la gente suele decir de Sunshine que no le gusta pues por ejemplo mucha gente que de Sunshine no les gusta el hecho de que ciertas partes del juego se hacen un poco lentas un poco repetitivas yo lo que pasa es que disfruto muchísimo con esa mochila de agua que metieron pero a lo que quiero llegar es a que creo que Nintendo tomó nota de todo esto y en Galaxy trajeron un juego a prueba de bombas con el sistema de cámara porque la cámara de Galaxy es de las mejores cámaras que ha tenido nunca Mario por lo menos que había tenido nunca Mario hasta este momento el juego tiene un ritmo mucho más dinámico mucho más divertido está la habilidad esta que incluyeron como del doble salto que también le da mucha fluidez a nivel jugable o sea creo que Nintendo tomó nota de todo lo que no había convencido en Sunshine unos cuantos años antes y se sacaron Super Mario Galaxy ahora claro ahora la gran pregunta es ¿cuándo habrá Galaxy 2? o sea perdón Galaxy 2 no Galaxy 2 también estuvo en Wii Galaxy 3 eso eso Galaxy 3 que llevamos un montón de años diciendo que cuando habrá Galaxy 3 así que bueno yo supongo que llegará el día o sea yo creo que es algo que va a ocurrir sobre todo también a mi es que me gusta mucho como Mario con esa temática espacial me pareció una cosa chulísima vamos ahora con otro tipo de juego hemos comentado mucho a lo largo del vídeo del tema del enfoque del catálogo Wii bueno yo he intentado elegir aquí juegos también con un enfoque un poquito más adulto como estáis viendo y uno de ellos sin duda y cuidado porque este juego a día de hoy sigue siendo exclusivo de Wii este juego no ha salido nunca en ninguna otra plataforma Mad World el primer juego de Platinum Games ojo es decir después de la disolución de Clover y de la marcha de lo que fue la marca de Capcom pues este fue el primer juego que hizo todo ese personal en Platinum Games ya con el nombre de Platinum Games un juego muy llamativo por la parte visual porque es un juego monocromo es decir es un juego en blanco y negro pero la sangre resalta muchísimo porque la sangre sí que tiene color la sangre es de color rojo entonces que ha llamado mucho la atención ¿en qué consiste el juego? bueno la verdad que es un juego simple en planteamiento que tampoco tiene una gran historia que tampoco es excesivamente largo y en lo que consiste es en ir zona a zona ejecutando enemigos con los mayores puntos de violencia posibles es un juego súper violento en el cual pues dependiendo de las muertes que hagas pues yo que sé pues con un motosierra con una señal y le partes la cabeza con metiéndolo debajo de unas ruedas y tal cuanto más bestia sea la ejecución más puntos te dan y cuando consigues los puntos suficientes progresas de zona ese es el planteamiento de Mad World luego tienes unos bosses que van apareciendo también cada X tiempo los bosses que tengo que decir que no me gustan particularmente en este juego o sea están bien y tal pero hay algunos que son un poco pesados hay que decir también bueno de hecho hay zonas del juego que son un poco pesadas se nota también pues bueno que es un juego que tiene 15 años y tampoco puedo pedir mucho más pero muy llamativo muy original y sin duda yo creo que un juego imprescindible como digo a día de hoy que sigue siendo exclusivo de Wii o sea es un juego que no ha salido nunca en ninguna otra plataforma vamos con este brevemente que ya lo comentamos en el especial de Toriyama Revenge of King Piccolo un juego de Dragon Ball abarca la parte de bueno la parte de cuando Goku es pequeño es de lo que es la parte Red Ribbon hasta King Piccolo vale hasta el enfrentamiento contra Piccolo padre y bueno pues es un beat em up muy sencillito en mecánicas que tampoco tienes ya os lo comenté es que no me quiero enredar mucho pero si no tienes tampoco una gran variedad de movimientos lo haces con un botón dependiendo del timing y de cómo lo ejecutes pues puedes hacer diferentes tipos de ataques tienes por ahí de vez en cuando también algunos bosses algunos enemigos un poquito más gordos creo que el punto fuerte del juego bueno creo que son dos uno es el apartado visual que creo que encaja perfecto con la parte de Goku cuando es pequeño y la segunda es precisamente eso que es un juego de cuando Goku es pequeño de esa primera parte Dragon Ball que sí que hay algunos juegos pero que yo creo que este pues es de los destacados y tampoco hay tanta oferta de juegos de cuando Goku es pequeñito de esa primera parte de la serie así que creo que es algo que hay que destacar y también hablábamos de Mad World juego para adultos ¿qué me decís de esto? la versión de Wii de Project Zero 2 ojo eh que sacaron ahí la verdad es que es un poco random porque sacaron el 2 pero no sacaron ni el 1 y el 3 en Wii salió el 2 y el 4 y dices ¿dónde están los otros? bueno la cuestión es que con este Project Zero 2 bueno Project Zero la historia de Project Zero 2 es muy simple son dos hermanas que están muy unidas la una a la otra por un incidente que hubo cuando eran pequeñitas entonces bueno están muy unidas y una de ellas se meten en una zona se meten en una zona problemática entonces una de ellas es como que desaparece y la otra va en su búsqueda va en su persecución ¿no? la cuestión es que a ver esta versión de Wii se ve muy bien yo creo que gráficamente se ve muy bien es un upgrade desde luego con respecto a la versión original de Playstation 2 sí que hay que decir que extras no hay demasiados o sea el fundamento del juego es el mismo tienes la cámara oscura vas ejecutando enemigos cuando te aparece la oportunidad se puede ir mejorando la cámara oscura para que sea todavía más efectiva contra los enemigos y bueno pues es ir avanzando pero yo creo que por ejemplo a ver tampoco lo tengo estudiadísimo pero yo creo que los enemigos están más o menos en los mismos sitios en la historia pasan las mismas cosas es un juego que es una muy buena versión la de Wii pero se pudo haber hecho algo más haber incluido más extras incluso hay algunas pequeñas zonas algún pequeño secreto que tiene incluida esta versión pero es que prácticamente no hay diferencia con respecto a la original entonces claro tampoco justifica a ver a día de hoy si quieres decir venga quiero jugar Project Zero 2 ¿cuál es la versión que me recomiendas? sí pues seguramente te voy a decir la de Wii pero en su momento no ha añadido especialmente tampoco extras así que bueno y vamos a cerrar con un juego que conocéis todos pero que quiero comentar porque creo que Skyward Sword merece un apartado en este vídeo sin ninguna duda a ver tengo que decir algo desde luego Breath of the Wild Tears of the Kingdom a nivel de mundo abierto han sido juegos muy importantes muy influyentes de los más importantes de la historia y que desde luego van a quedar ahí para el resto de los tiempos como dos referentes dentro de la saga Zelda incluso a nivel visual también mola mucho toda la parte esta la originalidad la imaginación que ha incluido Tears of the Kingdom con todo el tema este de las estructuras y tal creo que es algo que también tiene un mérito incuestionable pero quiero decir que Skyward Sword ojo lo que voy a decir creo que es uno de los mejores Zelda de la historia en cuanto a argumento en cuanto a historia valga la redundancia creo que es un juego además visualmente muy bonito entonces ¿qué es lo que penalizó un poco a Skyward Sword? por lo que le penalizó fue el control de hecho este juego en su momento se vendió con una versión especial que incluía un Wiimote Plus para mejorar la precisión bueno, sabéis que el Wiimote tuvo muchos problemas de precisión con muchos juegos bien, en este juego con el Wiimote normal se sufría tela porque digamos que la pantalla perdía la referencia en muchísimos momentos de dónde estaba el mando colocado era una pesadilla para ciertos minijuegos o para ciertas tareas del juego era complicadísimo el control por ejemplo cuando estabas en el aire era muy complicado manejar entonces fueron yo creo que problemas que penalizaron al juego y que quizá hicieron que no fuese todavía más reconocido de lo que se hubiese merecido como tal como juego de Zelda con mazmorras digo la historia que me parece que es de las mejores de la saga es un juego redondísimo pero le falló todo eso que no es poco es que el control es una cosa muy importante en un videojuego así que bueno pues nada pero lo quería mencionar lo quería mencionar tengo entendido por cierto que este tema del control en la versión HD que salió pues está está corregido así que no hay fallo pero bueno ¿qué tal? ¿qué os parece? pues yo creo que Wii tiene un catálogo estupendo hemos hablado de unos cuantos hemos hablado de varios géneros podemos hacer más vídeos de Wii en un futuro tengo mucho más material para comentar podemos hacer incluso algún día algo específico pero yo que sé juegos de rol de Wii por poner un ejemplo podemos hacer ahí varios temas con la consola así que nada espero que os haya gustado nos vemos aquí con más vídeos cuidaos, abrazos suerte hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!